Turtrax ofrece una gran variedad de características para hacer su lugar de trabajo más eficiente. Usando lo último en tecnología, el Scanner F1 es un reemplazo moderno y eficiente para los formatos en papel. Controle lo que sus empleados puedan hacer y no en el dispositivo móvil. Mensajes y llamadas en tiempo real usando V o IP. El Scanner F1 es una opción duradera y confiable para aumentar el cumplimiento y la productividad en el lugar de trabajo. ¿Ya cuentas con teléfonos celulares para tu trabajo? Turtrax está disponible en aplicación móvil para iPhone y Android. Turtrax hace el seguimiento de las actividades hechas de manera fácil y rápida. Usando este sencillo proceso de cuatro pasos, podemos reemplazar las listas de verificación de papel, así como la necesidad de escribir todo. Turtrax utiliza etiquetas RFID para la gestión de activos. Cada etiqueta RFID puede ser asignada a una función especial como formularios y lista de tareas. Completé las tareas que se le han sido asignadas. Estas pueden ser tales como limpieza o mantenimiento. Toda la información puede ser preinsertada, permitiéndole tener una prueba de asistencia de sus empleados completando tareas asignadas. Usted elige que seleccionar, elija entre botones de radio, casillas de verificación, campos de texto, respuestas de si y no, listas desplegables, imágenes y mucho más. Captura de firmas, indicador GPS y horarios, recopilación de información detallada, y tener registros de trabajos completados. Saber quién hizo qué y cuándo. Captura de firmas, indicador GPS y horarios, recopilación de información detallada, y tener registros de trabajos completados. Saber quién hizo qué y cuándo. Vea todos los formularios enviados en cualquier momento, utilizando la interfaz web Turtrax. También puede ver la información de cada formulario, seleccionando la lupa al lado del formulario que desee consultar. Una herramienta muy útil para el cumplimiento de normas y auditorías. Tenga acceso al historial de formularios y poder verificar que todo ha sido completado. Turtrax es un paquete completo de software que ofrece una gran gama de características para el cumplimiento y seguimiento de tareas. Turtraxons. T fragrance por el illumino. Correa el